¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué te mandó? Hasta pide permiso de ir al baño. ¿Pero cómo harán el baño de ellos? Pues quién sabe. Pero vamos a ir platicando. Tampoco nos dijeron si había entrado de niños o de niñas. ¿Puyo plato de niños, no? ¿Puyo plato de niños, no? ¿Puyo plato de niños? Pues sí, oye, te lo retiramos. ¿Puyo plato de niños, no? ¿Puyo plato de niños? Yo, ¿Puyo plato de niños, no? ¿Puyo plato de niños? ¿Puyo plato de niños? ¿Puyo plato de niños? ¿Puyo plato de niños, no? ¡Puyo plato de niños! No, 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 no. Se ve impresionante. Se ve impresionante. ¿Sabes, mi yocho? Yo te visitaba. ¿A mí me gusta mucho todo esto? De naturaleza y del campo y todo. pero nunca había venido a Peña de Verna nunca ¿por no pasar? aparte sabes que pasaba que siempre o me seguía y me iba a casar o desde año de regreso en el paquileta o en el otro lado saludos a la gente por favor me dijeron que un día en este hotel llegó un momento muy extraño en la actitud no era una actitud así prepotente y nada más ni en mala onda tampoco sino una imagen diferente para una energía diferente ¿cómo decirlo? pues es que no sé cómo explicar ese tipo de cosas al lugar de la energía ¿no mi George? era como diferente entonces bueno que de hecho se hospedó aquí y después pasó a uno de esos días que estuvo aquí para el restaurante y que pidió solamente de comer frutas y verduras nada más lo que debemos de comer de hecho lo que deberíamos y entonces este bueno pues ya les dieron empezó a platicar con la gente que estaba ahí entre ellos el encargado del hotel y con el encargado del hotel ya le hizo revelaciones interesantes y aparte porque este señor Eduardo Cabrera que es un encargado aquí en el hotel tiene como como esa habilidad para percibir cuando hay cosas hay gente tan sensible en George sí 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 miren aquí está el lugar que les digo que crearon en este hostal para miren para cargar ahorita ya se metieron esos carros ahí porque aparte aquí tienen su spa pero en la parte de acá atrás aquí ahí atrás ahí es para que para que se cargue la energía de hecho ahí se suben y hacen rituales y cosas así pero todo todo solamente es a través de la energía y ahí está justamente que la pena tú te has metido a un temazcal mi George hace muchísimo tiempo es bien rico no? yo no lo disfruto porque es muy caliente y a mí ese calor es como que me ahoga es que eso es lo interesante del spa que te saca todas las toxinas del cuerpo y aparte que sales como la pantera rosa pero yo no aguanto cuando se metió al vapor no ves que sale flaquita, flaquita, flaquita flotando ay! pues ve a cuando te invito y salen chiquita, chiquita, chiquita el servicio no pero es muy rico si tienen la oportunidad o no saben lo que es un temazcal bueno pues es como un baño pero prehispánico entonces lo que hace en mi George es que calientan una piedra pero te meten como a un estilo hecho de barro claro que si en donde hacían pan antes porque eran en hornos de cemento bueno eran de barro eran barro, los buenos mi George lo que hacen es que calientan una piedra con leña pero al rojo vivo entonces ponen agua con hierbas medicinales y tu agarras las mismas hierbas y las salpicas a la piedra obviamente como esta al rojo vivo sale todo el vapor y aparte huele verdad y aparte huele riquísimo y entonces te quedas ahí pero hay gente que no aguanta mucho el vapor yo no mas aguanto el vapor cuando ya sabes a lo que voy pero asi para irme a limpiar pero no voy a limpiarme y hay personas que antes de entrar a un temazcal mejor te dan una limpia con hierbas entonces es bien interesante pero eso es interesante los que lo saben hacer si por supuesto yo una vez déjenme decirles que me metí a un temazcal en Veracruz en el Tajín justamente en la cumbre Tajín no esta impresionante pero resulta mi George que yo fui con un grupo de amigos bueno entramos al Tajín como a las 6 de la mañana porque se llena entonces estuvimos todo el dia caminando y en ese entonces las autoridades no permitian que quieras ni bebidas ni comida ni nada al Tajín para conservarlo limpio no tomamos nada de agua prácticamente en medio día y la temperatura más de 40 grados pues resulta que saliendo ya me bebo mi agua y me meto al temazcal no pues me dio el torsón porque me deshidraté pues me llevaron a la ambulancia porque me quedaron ay tu siempre contracturado mi George y asi no quieren que le diga siempre pasa el dia que fuimos a los dinamos pues no resulto que se le subio la presion y ya se nos andaba yendo tambien si pero ese seria porque no me tomé mi pastillita de chiquitolina por eso tu ya te tienes que tomar grandona oye mi George es que tambien ya los años que uno tiene ya no es tan facil no pero desde chiquita no se creciera ah bueno eso eso si si ay no nos veíamos de acuerdo nos vemos aqui en el este como se llama ay mira que bonito este para aca de este lado mira volteate si 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 se ve bien padre volteate ya ves que no mira esta ahi la cruz anda y todo este lado anda le mio mira ahí tomale te mira se ve bien bonito el metido pa te vayan mira pero andamos buscando fíjense que estamos ahí tú no se vean mis ojos ah no son unas hojas ahora tú ya resulta que se ve como ah mira es que alla al fondo ay es una virgeno que es lo que hay alla al fondo donde allá como la capilla ¿es una capilla o qué? pues si parece miren, ahí les enseñaré es esta, ¿no? ¿qué es esta? a ver, ya toma nota ay, mi mano, perdón es, a ver, ¿aquí? ¿o dónde? sí, ¿no? es ahí pues se ve algo, miren bueno, es que también aquí como está toda una decoración así en el rollo medieval pues es que es medieval pero bueno, estamos aquí porque quiero decirles que Peña Gobernal es uno de los lugares dicen obviamente más energéticos y por lo tanto más este donde hay más avistamientos dicen aquí en México y luego cuenta que constantemente se ven dos, tres o cinco millones que anda alrededor de la Peña según también hay quien dice que del otro lado de la Peña del otro lado de la Peña del otro lado que la Peña tiene un poco más grande que se supone como si fuera estacionamiento sí, 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 sí y es que bueno híjole, es que la Peña está tan bonita es el tercer monolito que es decir es una sola pieza es una piedra es una sola pieza el tercer monolito más grande del mundo es un paraíso no nada más para los escaladores que ya ves que vienen y hacen escalada y rapel profesional ahí pero sí necesitas tener una condición tremenda mi yo nosotros pues obviamente ya no podríamos si tú en tacones pues menos menos pues resulta que además de eso no nada más les atractiva a la gente sino también a los extraterrestres entonces dicen que hacen sus rondines y que vigilan pero entonces como tú decías en la parte de atrás que hay un hoyo y que entonces andan sobrevolando y ya cuando se les acaba la gasolina se la pide ay no ahí se carga sí yo creo pues es que no le echan de la premium pues es que sabías que supuestamente adentro de la de la peña de la piedrota digamos que así este adentro hay una hay una piedra preciosa de ese tamaño dicen se dice que si le es una otra historia ajá se dice que si rascan todo queda un cuarzo enorme exactamente entonces los cuarzos como todos sabemos pues son piedras que traen la energía y sobre todo la energía positiva entonces se dice que esto es un cuarzo enorme eso es lo que se dice porque tampoco nadie bueno yo tampoco no 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 pero imagínate la energía así con un cuarcito chico que te ve y te ve y te ve y te ve el que dice que es un cuarzo energético no te traes esto debe ser como dice por ahí un vórtice ok ahí atrás esto sería como como le llaman la terraza así es aquí de la medieval y acá atrás ve donde está como un anexo como una torre una torre de vigilancia de hecho es la parte alta de la torre pero sirve también de miradón miren vamos a ir te vigila un hombre armado mira ahí está atrás para que no me embarace con arma oye tú crees que les ponía la armadura en todo el cuerpo a mi George tú crees si miren aquí nos subimos de hecho así es 1,2,3,4,5,6,7,8 estamos aquí en el octágono y aquí nos subimos y miren y miren está con y nada más que a punto se ve la peña ahí ya me quedo como chata ah no pero vamos a seguir buscando porque además no espérate porque no se buscaría tráfico no si no pues no ves que dice bueno ves que dice igual aquí no 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 por favor señor o mi abajo en la en la yo te quita en el caso pero espérate mi yo estaba yo leyendo que dicen que en realidad los marcianos ya están aquí hace mucho tiempo solamente espérate solamente que no 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 Vamos a ver si no se vuelven locos. Si hay de gimnasia, ya vámonos. Ya, ya los vamos. Justamente eso. Justo eso. Ah, que es igual que tú. Van a creer que veníamos en el mundo. Ah, que se va también, se pierde el sueño. Y de repente la recuperación se va a hacer. No, no tengo frío. No tengo frío. Pues me están diciendo. Y yo que voy a saber si yo estaba dormido. Ahí viene. Ahí viene. Correle. Lo tuyo es pretexto. Ya nada más. No. A los ovnis. Ya te quiero ver ahí cuando te hagan el molde verde. A ver qué vas a hacer. Te voy a hacer un postre de casa. Ya vamos. Venía buscando. Muy allá. Un saludo. Un saludo. Un saludo. inau'sí었 processor. Un saludo. Gracias por ver el video.